Llegaron las ricotas, llegaron las ricotas, ricotas. Este es el cine también es una sección pagada porque es el abuso oportuno. Ah, sí. Claro. El abuso, el abuso será. El abuso oportuno. ¿Quieren conocer el primero de los abusos? Que pase la primera. En primer lugar, llega Selva Negra. Ella trae un anuncio que dice así. Se busca persona dispuesta a construir un hogar. Vendemos cemento y varilla. Ahora viene Zulema, que dice más o menos así. Convierta a su esposa en una mujer bella y sensual. Tequila plomazo. Con media botella, no hay mujeres feas. Aquí aparece Britney. Y su anuncio es... ¿Tu mujer te cachó engañándola? Dale nuestro teléfono. Buffet de abogados covarrubias. Especialistas en divorcios. Ella es Rubí. Y su licencia dice así. Ensalívalo y mételo todo. Con agujas a Serina, las más fáciles de nebrar. Ella es Ninochka. Y ella anuncia lo siguiente. ¿Estás a punto de divorciarte y no sabes cómo arreglar tu matrimonio? Llámanos. Mudanzas, Domínguez. Sacamos tus chivas antes de que te las echen a la banqueta. Ella es Yajaira. Y ella anuncia. Señora, si a usted le gustan grandes, gruesas y que le aguanten toda la noche... ¡Velas la purísima! Las que más duran. Aquí llega Yanixia. Y dice... Señora, si quiere que su marido lo tenga más firme y por más tiempo... ¡Cómprele Helmen Stey! Conficación extrema. ¡Sólo! Y nuestra siguiente ricota anuncia lo siguiente. Damita, si siente un calor incontrolable que recorre su cuerpo, llámenle. Doctor Jiménez, especialista en menopausia. ¡Áchale! Y para cerrar este destino, tenemos a Porquirio. ¿Qué dices? Busco jovencita para ser su sugar daddy. No tengo dinero, pero tengo muy alta el azúcar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Este fue el destile de las ricotas de la Cantina del Tunco. ¡Guapa! Estas fueron las ricotas, estas fueron las ricotas. ¡Guapa churro! ¡Guapa churro! ¡Guapa!